En menos de una semana se ha acumulado basura en un predio que se encuentra en la avenida Universidad en las inmediaciones de la colonia Margarita de Gortari en Ciudad Valles al ser una avenida concurrida por estudiantes de bachillerato y de universidad el lugar es propenso a que se reúna mucha basura taxistas de la zona mencionaron que han visto muchos estudiantes incluso un mecánico aventar llantas y bolsas de basura lo cual está generando que dicho predio se convierta en un tiradero clandestino para el mañana multimedia Medio